El presidente de China y secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Xi Jinping, encabezó este martes una reunión donde acordaron que el XX Congreso Nacional será convocado el 16 de octubre en Beijing. Este evento es de gran importancia para la nación asiática, pues se celebrará en un momento en el que el partido y el país se proponen la construcción integral de un país socialista moderno y avanzar hacia el objetivo del segundo centenario. El Congreso alzará la bandera del socialismo con peculiaridades chinas, mantendrá el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping. De igual forma, mantendrán el pensamiento de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo e implementarán a plenitud el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. El Congreso además revisará a fondo la situación nacional e internacional y discutirán los nuevos requisitos para el desarrollo de la causa del partido y el país en la expedición de la nueva era, así como las nuevas expectativas del pueblo. Durante el Congreso se renovará el Comité Central y se designará una nueva comisión para el control disciplinario en el Partido Comunista. En Beijing, Rafael Lara. Gracias. Gracias.